el señor presidente se quiere jubilar el señor presidente barril de petróleo se quiere jubilar por eso convocó a un gran evento a todas las energías del mundo un gran festival de talento él venía dirigiendo hace mucho tiempo atrás la energía en el mundo pero ya estaba cansado así que investigó y encontró que había muy buenos candidatos para reemplazarlo en el puesto de la dirección su primera invitación fue para la energía solar la energía solar tenía algo genial llamado paneles solares estos guardaban los rayos del sol y luego podías encender cualquier aparato electrónico ver para creer dijo el señor barril de petróleo luego le recomendaron que invitara a la energía eólica lo googleo y encontró unos molinos de viento muy parecido a los molinos de viento con los que había luchado don quijote de la mancha su secretario le dijo que estos molinos de viento en realidad se llamaban aerogeneradores y que estos aerogeneradores atrapaban el viento y lo convertían en electricidad magnífico luego la última invitación fue para energía hidráulica le informaron que la energía hidráulica aprovechaba el agua de los ríos y hacía girar unas turbinas y luego lo convertía en energía sorprendente el día por fin llegó y los invitados empezaron a llegar la familia cargón se sentó en una mesa a la izquierda la familia biomasa en una mesa larga en el centro del salón también invitaron a la energía nuclear que ocupaba toda la parte de atrás también asistieron algunos focos ahorradores estufas refrigeradores autos a gas y gasolina también un camión viejito a 10 diferentes electrodomésticos y un cochecito a pila el primer acto no se hizo esperar el presidente estaba curioso y con muchas ganas de jubilarse el primero fue la energía solar que hizo una demostración de cuántos rayos solares podía almacenar en un panel solar en un solo minuto luego mostró qué se podía hacer con estos rayos y pidió a todos los asistentes que enchufarán sus celulares en una estación de cargadores solares que él había instalado luego encendió las luces de todo el salón y los reflectores brillaron todos aplaudieron sorprendidos luego le dieron el paso a la energía eólica que presentó un baile con aerogeneradores un baile lleno de piruetas y vueltas sin fin creando coreografías bellísimas juntamente con el viento de repente se encendieron las luces de todo el alumbrado público intercalando colores al son de un vals muy hermoso todos aplaudieron entusiasmado incluso las velas comenzaron a llorar de la emoción pero se calmaron porque se dieron cuenta que empezaron a apagarse finalmente le dieron el paso a la energía hidráulica que presentó una carrera de agua los competidores las corrientes del agua del lugar corrían raudamente por el río y que al hacer girar la turbina creaban energía la fábrica de la región comenzó a funcionar con la fuerza del agua y los pistones sonaban acompasados pim-pom pim-pim-pom el señor presidente barril de petróleo y todos los invitados estaban conmocionados el jurado no sabía por quién votar el señor diesel miraba a la señora parafina y al secretario gasolina el señor asfalto se rascaba la cabeza y decía que difícil que difícil todos los competidores eran asombrosos así que el jurado decidió deliberar por un tiempito más mientras tanto en la fiesta los invitados desgustaban bocadillos deliciosos calentados por microondas gracias a la energía eólica la música y los colores de la fiesta eran gracias a la energía solar y afuera se ofrecía un servicio de recarga de autos eléctricos gracias a la energía hidráulica el jurado llegó a una conclusión todas las energías y van a seguir existiendo siempre y cuando existe el agua el viento y el sol además eran limpias no contaminaban como los derivados del petróleo y no era necesario perforar la tierra para obtenerlo y no había riesgo de que se derramaran en la tierra en los ríos buenos mares finalmente el jurado tenía la respuesta y dieron a conocer el resultado al señor presidente barril del petróleo las tres energías tenían las mismas ventajas y se complementaban decidieron que las tres tenían que ocupar el cargo de la presidencia el presidente festejó la sabia decisión ya que el petróleo pronto se acabará y aunque representó un gran beneficio para la humanidad tenía muchos problemas con la contaminación por esa razón festejó y celebró y dijo con voz pispireta no se diga más me voy de vacaciones así que anunció con gran entusiasmo a los tres presidentes todo el resto de la fiesta se la pasaron bailando y comiendo hasta no poder dar más enhorabuena empezó la era renovable